Mi gente, yo tengo aquí una de las traiciones según la parte que ha sido afectada que es Jomel el Meloso y su tema millonario, es de la traición más grande que se ha denunciado en la historia del movimiento urbano aquí no vamos a hablar de cuando Bubloy se metió con Milka de John Deestreet no, 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 aquí vamos a hablar de una traición que va por encima de lo carnal, mi gente, una cosa fuertísima miren, en el movimiento urbano dominicano, los tigres aquí no se han, aquí no se han desbaratado par de tigres no hemos tenido que llorar varios santos, porque realmente la música urbana necesita la exposición pública porque si aquí par de tigres se llevan como si fuera Pablo Escobar, el cabo, el del cartel de los sapos si se llevaran así, plan, 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 di que Popeye, JJ, bailitas raras, mi gente, tuvieran preso todito o en el Cristo Redentor, en el cementerio de Lomina, por ahí tuvieran todito miren, hay una supuesta traición que el señor Yomel el Meloso denuncia recuerden que Yomel denunció el tema de millonario real del señor Rochi Rochi, le pidió de por favor a Yomel que le quitara el strike que estaba poniendo en riesgo el canal de Rochi, Yomel se burló y quiso como decir, verdad, como que no fue él como Miel, quina loco, coño, el tipo que estaba trabajando tanto como Rochi ¿qué pasa? que Yomel acaba de acusar a la greña y es miedo que le tienen a la greña a la greña, el productor que está matando, que está dando durísimo en la calle de que ese productor se vendió a la compañía de Burkani por el tema que le hizo el señor la greña al señor Anuel y a Rochi que ese tema, quien lo produjo fue de manera ejecutiva Retitugi y Burkani que fue la empresa que tumbó el video de millonario en YouTube Yomel acusa a todo ese grupo y sobre todo a la greña por traicionarlo y lo tenemos aquí mi gente la greña expuesto este video ya no está disponible debido a un reclamo por incumplimiento de los derechos de autor realizado por Burkani Missy Entertainment RochiRD, la compañía de Rochi dice así lo que Yomel le dedica a la greña, el productor que se perfilaba como el mejor productor de República Dominicana junto a Imperio y a LRD y Chael, los cuatro productores más exitosos del 2021 dice así, vamos a leer mi gente quien diría que hoy en día los pana de uno se doblan por dos pesos y un chin de sonido lágrimas me duele ver como se me vinan los que mi mamá me preguntaban que como está fulano dámele la bendición esto va para ti la greña production no te quiero tronchar tu futuro ni tu camino pero siempre ten pendiente quien fue fiel a ti cuando nadie te hacía caso no te deseo el mal ni nada pero me duele saber que me mandaste a tumbar el millonario mío porque yo tumbé el de Rochi y ese era el que te convenía a ti porque tú hubieras filmado el splice entiendo yo, sé que estás en tu diligencia pero recuerda en este juego hay que saber como uno mueve las fichas para no huevos lo mismo pasó con Braulio le mandaste a tumbar el DDD porque él no te filmó el splice y yo para que las cosas marchen bien lo que hice fue darte mi por ciento a ti para que no se arme un lío y como quiera lo armaste porque tú solo piensas en dos pesos así me hablabas mal de Remy Paulo Remy Paulo hermano y el toquilla dije que no te di en na de la oh greña solo te digo bendiciones manito valora a Rochi ahora que te puso a grabar con Anuel yo te llevé a Braulio y Rochi te llevó a Anuel pero recuerda si yo no te llevo a Braulio Anuel no te conoce y dale caco que fuerte ¿no? traiciones ¿qué pasa? la greña con productor miren una obra musical dependiendo o sea dependiendo bajo que acuerdo agreements en inglés usted llegue entre artistas y productores Jomera habla del tal splice musical ¿verdad? eso viene siendo como quien dice tu comisión ¿verdad? tu parte ¿no? la parte que hay que te toca entonces es como si fuera compartido las ganas sean compartidas entonces aquí yo supuestamente o sea el derecho que tiene la greña sobre el tema es el mismo que tiene Jomel entonces aparentemente la greña se confabuló con Rochi con Burkini que por cierto Jomel le revocó el strike al señor Rochi porque Rochi si estaba mal y lo que hizo Rochi con Retitigi no fue porque él estuvo mal porque él sabe que estuvo mal y eliminó el tema Rochi eliminó el tema y decidió cambiarle los versos al tema y hacer un tema nuevo que se llama Milloneta el problema fue que se quilló Rochi le cogió odio a Jomel porque Jomel no consultó eso y le dijo que si tira el tema eso fue aquí lo que pasa es que en el movimiento urbano hay una deslealtad y una mala fe y una falta de profesionalismo no hay diplomacia tienen los 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 content ID que tienen en YouTube o sea las licencias que tienen para tumbar y quitar temas para mandar el strike como si fuera palomitas de maíz como comerse palomitas de maíz ese tipo aquí no se respeta eso YouTube le ha dado demasiada libertad a muchísimos dueños de content ID para hacer lo que quieran eso es una falta si eso es cierto lo que dice Jomel que la greña le se confabuló para tumbarle el tema porque le prometieron tema con el señor Anuel AA eso es una falta porque como dice Roche como dice Jomel yo te yo yo te llevé a Braulio Braulio te llevó a Roche y Roche te llevó a Anuel o sea es como que si fuese una cadena entonces ahí la cadena ya yo estoy llegando a Anuel pero hay muchos productores que han grabado con el tinta grande y se han quedado ahí pregúntale a Leo que grabó que le hizo tema a Rosalía y a J.Barvin y que va a pasar o no ha pasado más de ahí sean como Chael que Chael no se mete en esa tranza Chael hace su trabajo y punto pero nada suscríbanse al canal traición supuestamente Jomel esperemos que la greña de su explicación de esta acusación que es demasiado seria así que ya saben suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima y ahí publicó el señor Roche la captura donde se ve que fue eliminado o sea ya Roche no quiere ya ese tema por la razón de que lógicamente Millonario Real es una versión de Millonario del señor Jomel y publicó una conversación de Whatsapp donde dice así oye como dice ¿qué hiciste? eso fue Jomel que le escribió dice Roche esperando que usted se decida le mandó un mensaje Jomel una videollamada dice Roche MMG y sigue más te estoy llamando ya dice Jomel MMG como así tú no viste lo que yo le comenté ahora mismo ahora fue que yo vi ese video ya tú montaste dice Roche voy a montar ya dile dice Jomel dale monta y sube el verso o termina lo de armar con la greña dice Roche ya voy a montar mandé a buscar a Nata Tato o sea el señor Roche le había dicho Jomel que sí que iba a montar su verso y eso es prácticamente lo que sale en Millonario de Roche o sea es el verso de Roche o sea el verso de Roche que no fue publicado eso es lo que pasa dice aquí Roche Milloneta tengo lo y mucha papeleta Milloneta tengo lo eh 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 o sea yo soy el que da la nota a los que mueven la manteca para que te acuerdes que eso me lo copiaste a mí el que le da nota a los que mueven la manteca el que le da nota a los que mueven los aparatos mi contacto tu inspiración Milloneta real ah eso es Jomel eso es Roche diciéndole a Jomel de que él fue el que le copió a él pero dice Roche cuando el señor Jomel dijo como que ay que pena o sea Jomel queriendo como lavarse la mano como que no fue que le tuvieron el tema dice así Roche tú me llamas y me dijiste wow tira el tema Dios te bendiga